Hola futboleros, noche de Copa Libertadores, entra en acción Always Ready. Desde las 8 y media de la noche estarás recibiendo a Sporting Cristal del Perú, partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores. Para el partido de esta noche se asegura un lleno total en el estadio de Villingenio, ya que quedaban pocas entradas en los puntos de venta que dispuso la dirigencia del cuadro millonario. Y en lo futbolístico, el director técnico Óscar Villegas se refirió al partido de esta noche. Sabemos de lo que tiene Cristal, sabemos que empezó el 5 de diciembre a trabajar, que tiene ya muchos partidos tanto de liga como amistosos en su pretemporada y que llega bien, llega después de haber ganado muchos puntos en su liga local, llega con un goleador que es Cauterucio que viene marcando, creo, si no me equivoco, un promedio de 2.5 a 3 por partido y que obviamente es de mucho cuidado. Pero consideramos que nosotros también vamos a llegar bien, pese a los pocos partidos, pese a no haber conseguido los mejores resultados, sino que nos ha servido para que el rendimiento para este partido de mañana sea el óptimo. ¿Sobre el central, profe? Sí, Caicedo ha tenido un pequeño golpe, el cual no le va a impedir ser parte del cotejo y es más, hoy ha trabajado con normalidad. Sabemos también de las dificultades que ellos asumen naturalmente a jugar en la altura, así que tenemos un parámetro, una referencia de lo que puede ser este plantel, así que estamos tomando todas las previsiones para controlar el juego de ellos y también aprovechar situaciones que podemos encontrar en el rival que puedan ser accesibles. El técnico Oscar Villegas mandaría la siguiente alineación al campo de juego. Alain Baroja en portería, línea de 4 con Héctor Cuellar, Luis Caicedo, Pablo Baca y Diego Medina. En el medio campo estarían José Carabalí, Adalí Terrazas, Julio Herrera y Moisés Pañagua. Y en la delantera, Wesley, el tanque da Silva, acompañado del goleador Dorni Romero. Por su parte, la visita alinearía de la siguiente manera. En portería, Renato Solís, línea de 4 con Nicolás Pasquini, Leandro Díaz, Ignacio da Silva y Gilmar Lora. En el medio campo estarían Alejandro Hoberg, Jesús Tabará, Jesús Pretel y Leandro Sosa. En la delantera, Joao Grimaldo y Martín Cauteruccio. Y como siempre, deseando el mayor de los éxitos a los equipos nacionales, esperamos que Always pueda sacar la victoria y mejor si es con una buena diferencia de goles. Tú también puedes dejar en los comentarios tu pronóstico de este partido. Y continuamos hablando de la Copa Libertadores, ya que el rival de Aurora ya se encuentra en suelo boliviano. Así es, el club Botafogo arribó a Santa Cruz este lunes. Se prevé que realizarán una práctica esta jornada y según informaron, recién partirán Zumbo a Cochabamba el miércoles horas antes del partido. Recordemos que Aurora y Botafogo jugarán este miércoles a las 8 y media de la noche en el estadio Félix Capriles por el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores. Y por el campeonato boliviano, arranca la fecha 2 con los siguientes partidos. En Tarija, Real Tomayapo recibirá a San Antonio a las 6 de la tarde. El cuadro Cochabambino hará su debut como equipo profesional. Y otro que hará su debut, pero en el torneo, es el campeón de Strongheads que estará recibiendo desde las 8 de la noche a Real Santa Cruz en el Hernando Siles. Terminada la última práctica, habló Diego Guayar. ¿Qué estudiaron de Real Santa Cruz? No es un rival fácil, siempre es incómodo, pero me parece que tienen las armas para salir victoriosos. Sí, sí, sabemos que se plantea un partido diferente siempre acá en La Paz, así que ellos van a estar bastante ordenados, tratar de cerrarnos los espacios. Y bueno, nosotros tenemos que tratar de encontrar, de abrir los espacios, crear las ocasiones de gol con el manejo de balón. Y bueno, concretar las oportunidades que podemos tener.